Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Estadio Azul. Hoy el Club de Fútbol América recibe al Atlas en la jornada 8 del fútbol mexicano. Sean ustedes bienvenidos, una gran jornada de Liga MX, sin duda la que esperamos en torno a este partido, que tiene una historia increíble. Creo que América, de nueva cuenta creo, puede potenciar su poderoso frente de ataque, que además se ve más fortalecido con la llegada de Dávila, que ya está en la banca. Sin duda, hoy podrá debutar, escuchemos el mensaje de la Liga. Con educación avanzamos todos, juega limpio, siente tu liga. Hoy dos duelos muy importantes en la portería, dos de los mejores arqueros de la Liga estarán enfrentándose. Es interesante también ese duelo, Hugo. Seleccionados nacionales ambos, uno colombiano, el otro por México, y sí, efectivamente será muy atractivo ese duelo, mientras vamos a guardar respetuosamente un minuto de silencio en memoria de nuestro querido compañero André Marín. Que descanse en paz. Descanse en paz André Marín, y fuerte abrazo a toda su familia también, en este momento tan difícil. El árbitro central dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. Está habilitado, pero nunca entendió lo que había interpretado Fidalgo. El bufo Laguirre ya no picó, y por acá viene el pelotazo largo de Fulgencio al frente. Atención con John, va a ganar por velocidad Murillo, va a contar Araujo. Atención con Murillo, adentro del área, mete el freno de mano. Murillo le va a pegar de zurda, engancha Araujo, lo deja apagando, Murillo. Tuvo fortuna Araujo porque lo había dejado atrás, Hugo. El impacto fue muy malo de Murillo. Y sabemos que esas son algunas de las grandes condiciones que predominan en torno a la manera en la que ataca el Velociraptor. Y acá la tiene Álvaro Fidalgo. Le pide a Bryan que se bote. Por eso tiene que jugar con Eric Sánchez, que tiene espacio para ir. Atención a la América, intenta ir al frente. Tocan para Bryan Rodríguez. Fulgencio es quien marca. Sigue Bryan, engancha, va a la izquierda. Bryan sale de uno, sale de dos. Intentó salir de tres. Bryan toca en corta. ¡Un pelón! ¡Gol! 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 ¡De la América! ¡Golazo! ¡Ubra de arte de la América! ¡Qué jugada de Bryan Rodríguez salió de tres para después! ¡Meteré una pelota para el Búfalo Aguirre! El Búfalo acabó definiendo de taco. Es un golazo. ¡Obra de arte que acaba firmando el Búfalo! América, Ráfalo, ganó uno a cero. Soberbio gol de la América. Además, la construcción de la jugada con Fidalgo metiéndose a un lado de los centrales. Construyendo desde el fondo el desequilibrio de Bryan. Ya decíamos que considerábamos que tenía que partir desde la banda izquierda. Ahora, sin quitarle el mínimo mérito a Bryan y al soberbio gesto técnico de Aguirre para abrir el marcador. Lo del Atlas es imperdonable en defensa. Muy poca agresividad en un tres contra uno. No puede salir tan fácil Bryan. Ni Aguirre, ni Rocha, ni el mismo Nervo se hicieron sentir. Rocha. Presión de Fidalgo. Balón que va para Nervo. De pecho, Jeremy Rocha. Va con Murillo. De nuevo, Jeremy traba. Intentaba llegar Fidalgo. No pudo. Otra vez Murillo. Va con el balón y acaba tocando para Fulgencio. Le pueden ganar la espalda a Borja. Fulgencio manda el servicio. A segundo. ¡Palo! No pudo. Serrán y de que él estaba solo. Sin marca. Era de gol. E increíblemente se la acaba perdiendo por acá. Ahora ya Fairo puede aprovechar que no esté de que él, pero va a tener que jugar hacia atrás. Era de gol, Salcedo. Pero sin duda es una falla clara y hay que apuntarla para ver al final del partido. Se fue la luz y dijeron, ¿sabes qué? No podemos quedarnos en un hotel sin luz. Y se movieron de hotel. ¡Qué experiencia! Exacto. ¿A qué hotel lo llevaron? Sí, sí. Hubo tarjeta amarilla para Aguirre con el número 13. Va a ser Richard Sánchez. Dos pasos, nada más. El América busca el segundo. Richard de tiro libre. Richard le va a pegar de derecha a puerta. ¡Camilo! Con la atajada acaba sacando esa pelota del ángulo y va a ser un golazo, Rafa. Un derecho porque es altamente probable que vaya a ese poste donde fue. América parece recuperar la memoria. Se asocia bien. Se va a ir. Se va expulsado. Increíble el Gadi Aguirre. Se ve expulsado por doble amarilla. Atlas se queda con 10. Era una pelota que el Búfalo fue a pelear. Que Aguirre intentó justamente chocar cuerpo a cuerpo. Aguirre acaba contactando el tobillo de Búfalo a interpretación de Donay Escobedo. Aquí está la repetición. Me parece que si es falta amarilla y se ve expulsado. El hecho de que durante esta campaña el cuadro rojinegro ha utilizado de manera improvisada a dos laterales. ¡Mira Búfalo! Como la había bajado. Y mira que viene Chiquito levantando la vista. Sánchez prefiere en corto. Jafairo Dilrosun intenta hacerle individual. Dilrosun pisó la pelota. Llega a línea de fondo. Dilrosun va a venir el servicio. A primer palo acaba sacando Doria. Otra vez Chiquito la pone de cabeza. Atención Henry Peina. Bryan le va a pegar. Bryan hace la pasada. Borja. Bryan la atajada. De Camilo Vargas. Espectacular. No por nada. Es allanado como uno de los mejores arqueros de la liga. Cerca estuvo el 2 a 0. Es una de esas clásicas acciones en donde todos los que se involucran lo hacen de muy buena forma. La pasada de Borja la aprovecha como un engaño, como un señuelo para abrir ángulo de disparo. Y ese es quien está destinado a competirle Israel Reyes. Y ojo que viene Henry Martín. Agarra mal parado al Atlas. Henry tira Dávila. Toca para él. Dávila a servicio. Segundo palo. Dilrosun. La mandó a la tribuna. Era la primera asistencia de Dávila como americanista. Qué balón le puso a segundo palo. Dilrosun le pegó con su pierna. Menos hábil. La mandó por afuera. Era de gol. Era el 2 a 0. Toman adelantada la línea defensiva de los rojinegros del Atlas. Ciertamente desarticulados. Prefieren corto. Bryan. Era quien se votaba. Y de nuevo la tiene ya el América. Richard Dávila. Parecibe a jugar para Chiquito. Prefiere para Richard. Así entre líneas. Chiquito con el balón. Abre hacia la derecha. Atención Dilrosun. Esperan dos adentro del área. Dilrosun. Va a mandar el centro. Engancha dos veces. Dilrosun. Valor a segundo palo. Acaba sacando Murillo de cabeza. Después Jeremy le mete el hombro. No hay nada. Richard parece trabar. Gana Richard. Le va a pegar en corto. Esta puede ser Dávila. ¡Gol! 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 ¡Del América! La jugada de Richard Sánchez. Parecía que le iba a pegar a puerta. Acaba cediendo para Dávila. Que le pega con la pierna menos hábil. El estreno goleador. El estreno de Dávila. El onceo americanista. El nuevo refuerzo. Le pegó de derecha. La colgó del ángulo. Hizo un golazo. Dávila le pegó la derecha. La puso en el ángulo. El club de fútbol América. Rafa 2 a 0. Soberbia. Definición de Dávila. El control oriental. Y después la cuelga del ángulo. Ahí la patea. Y nos regala una estampa futbolera extraordinaria. No se pudo haber imaginado un debut. Mejor el chileno. Extraordinario. La asistencia de Richard. Agresividad a evitar que Richard pudiera progresar. Y después que Dávila nos regalara un soberbio gol. Y al final esa condición tan favorable. Después de esta sigo. Mira Dávila. Chiquito. Brian. Camilo. Se quedó con la pelota. Antes Adonai está parando el juego. Te escucho Hugo. Murillo está atendido. Y aparentemente se llevó un golpe en el rostro. Cuidado que viene Borja. Tiene a Brian pegado a la banda. Dávila también la acompaña. Chiquito por el centro. Atención. Viene Borja. Tira a la bicicleta. Va para Brian. Rodríguez puede encarar. Va con Dávila dentro del área. Brian de nuevo. Chiquito. Le puede pegar a puerta. Chiquito. En corto. El zurdazo. De sendejas a las manos de Camilo. Lo armó bien el América. Sí. Porque además puede ser una carga importante para... Y te da minutos. Claro. Te da minutos de menor. Y es una... Mira el disparo. Luis Ángel Malagón no quiso meterse en problemas. Sacó hacia un costado. Después Kevin la quiso jugar. Habrá movimiento de mano. Tienes que ser cuidadoso con Kevin. Y dosificar como para aventar lo de inicio. El centro del hueso Reyes saca Richard. Le va que era Henry Martín. Cuidado que viene la contra del América. Atacan cinco. Defienden cuatro. A capa de Canal 3-0. Brian va a encarar. Brian sale de uno. Sigue Brian. Le pasa a Henry. A puerta. Brian. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! Brian Rodríguez a la contra. Es letal. Encaró. Mató a Nervo. Y después adentro del área sacó un derechazo que parece alguien desvía. O se acaba venciendo Camilo Vargas el club de fútbol América. Con la contra liderada por Brian. Lo ganó a tres a ser Brian. Rodríguez. Encaró. Se quitó a uno. Le pegó de derecha. Y acá la escuchamos en la televisión. Atención. Que viene Kevin Álvarez. Levanta la vista. Espera a Henry. Kevin le puede pegar de zurda. Se animó Kevin. La pedía Henry. La pedía el capitán. También nos escribe Francisco Javier. Lo mismo que nos decía Fernando Jesús. Ojo. Viene Brian. Solo Chiquito. Atención. Chiquito. Estaba más cómodo Dávila. Chiquito le metió la cabeza. Ahora saque de meta. El control de Brian fue extraordinario. Un control orientado que le permitió progresar. Cuidado. Yuka quiere darse la vuelta. Yuka. Hace el individual. No se acomoda. Vázquez se acaba chocando. Y le roba la pelota. Bien Vázquez. Y atención. Que puede venir la contra del América. Zendejas ahora con el balón. Hace el individual. Zendejas sale de uno. Atención. Que puede caer el cuarto. Atacan seis. Defienden dos. Zendejas le va a pegar en corto. Ahora sí. El servicio de Dávila. La buscaba Henry Martín. La pelota se va larga. Habrá saque de meta. No quiero que acabe el partido sin preguntarles para ustedes. ¿Quién es el jugador más valioso? Y acá termina el partido. El Club de Fútbol América ha goleado 3 a 0 al Atlas.